Lo voy a dedicar a ustedes de Steve Manning otra vez, nomás porque me caen bien estos vatos. Un aplauso para los play-tracks, por favor. Me han ayudado mucho a estos muchachos. Anden para la Pantera Rosa. La última noche de mis queridos públicos. Bueno, otro día metemos aquí. ¡Til Manning para los play-tracks! ¡Muy bien! ¡En esta! ¡Y los dorados! ¡Miren los gritos! ¡No! ¡Til Manning! ¡Til Manning! ¡Tongerá! ¡Vácerá! ¡Til Manning! ¡Til Manning! ¡Til Manning! ¡Gracias! 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 ¡Minilomada! ¡Lazán Ch magistrales! ¡Mek Catan! ¡Lazem Ch nearest que quería, voy! ¡Me vollen! ¡Señor! ¡No me calledan que viento! El loquista de la vez Se va a hacer Cállate calles Cállate calles Cállate calles